Hola a todos, hace poco hemos cambiado el dejado de la casa y con una viga que sobraba he hecho este aparato. Es una viga de madera laminada, como veis tiene unas ruedas aquí delante, cuatro ruedas, esto es para transportarle mejor porque pesa un poco y además para la función de carretillo que voy a explicar ahora. La función de carretillo es un carretillo con un gran brazo de palanca para mover piedras tan grandes como esta. Como veis tenemos muchas piedras en la finca que tendremos que mover en algún momento, esta es la más grande que he movido hasta ahora, pesará 250 o 300 kilos, aquí tenéis una comparación con mi pie, como es una piedra grande, y bueno, con el aparato este, haciendo lo que voy a explicar ahora, lo pude mover yo solo, es decir, una persona. Lo moví como 100 metros desde donde molestaba hasta aquí que no molesta. Vamos a ello. Esto es un montaje de muestra de cómo he movido la piedra. Se trata de sujetar con la cadena la piedra de una manera firme, un poco más firme de como está ahora, tendría que estar en realidad más adelantado la viga y la cadena un poco más tensa. Pero no se me tenía de pie y lo he puesto así para que se vea simplemente. Aquí he puesto una madera entre medias de la piedra y las vigas para que no lo estropee. Y ahora tiraríamos de ahí arriba hacia atrás y montaríamos la piedra en... Bueno, pues si otro día muevo una piedra de verdad, lo grabaré para que se vea, pero lo fundamental para lo que hice a este aparato es para arrancar tocones, que son lo que queda del árbol cortado en el suelo, y es lo que pretendo mostrar ahora. Como decía, el aparato este realmente le he pensado para arrancar tocones del suelo. Aquí está un tocon de prueba, es un tocon que no es muy grande, aunque tampoco es fácil de arrancar. Ahora, le he cavado porque en principio cortamos el árbol pensando en dejar enterrado el tocón, y ahora pues no hay tronco suficiente para atar la cadena. Y bueno, de todas maneras se trata de una primera prueba, y más que arrancar el tocón en sí, lo que pretendo es probar qué se puede hacer. Lo importante es que el árbol que vayamos a usar como base para tirar, esté bien alineado con la dirección de tiro, lo cual parece que sí hemos conseguido de momento. Bien, lo que pretendo hacer esquemáticamente es lo siguiente. Atar con esta cadena el tocón de manera segura, ya veré cómo, y más o menos desde esta posición en la que está la viga, tirar hacia atrás con esta otra cadena, agarrando en algún árbol que resista. Para tirar, lo que he previsto es este aparatito que se vende en internet por todo el mundo. Es un puller que no tiene marca, debe ser de fabricación oriental, y no estoy realmente muy convencido de que vaya a poder usarlo ni siquiera una vez, porque parece de calidad pésima. Por 20 euros no cabe esperar mucho más, desde luego, pero he probado a enrollar y desenrollar sin carga, casi sin carga, el cable, y bueno, pues el cable se sale, se atasca, y le pasa de todo un poco. Ya veremos a ver de lo que es capaz, si esto teóricamente tira con dos toneladas, no pienso usar más de una, esa una tonelada, con la desmultiplicación que produce la viga, se convertirá en tres toneladas, aproximadamente, en la cadena de tirar, y espero que eso sea suficiente para arrancar el tocón. Voy a preparar el tocón para poder atarlo. Bueno, pues ya tengo un montaje, y he atado la cadena ahí lo mejor que he podido, incluso he clavado un hierro para que la cadena tenga más fricción, y no tener problemas con eso. He tensado un poco el montaje, y he colocado el tirador este barato, que como veis da para tirar poco más de un metro, que no creo que sea suficiente. Estos cordelitos que se ven aquí son unos elementos de seguridad, por si acaso se rompe algo aquí, que no me salga volando hacia la cara ningún hierro. y he atado a un árbol la cuerda. Y ya está. ¡Nos vemos en los últimos días! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Vale, lo que ha ocurrido es, a ver si se ve, en el lado de la cadena gorda, la de tirar del tocón, este cable que tenía para unir ahí arriba no ha sido lo bastante sujeto con el, con estas cosas lo llaman Easy Grip, que es fácil pero no sujeta bien. Intentaré otra cosa. Bueno, pues este es el montaje de hoy. No tiene mucho de distinto. De hecho, el atado del tocón está como estaba. Aquí he puesto una soga de polipropileno calculada para que si se rompe todo por algún sitio, se rompa por aquí. Es importante saber por dónde se va a romper algo. Si se rompe... Bueno, definitivamente ese aparato de tirar es bastante inconveniente porque se suelta muy mal. O sea, cuando llegas al final de carrera, el cómo aflojarle es un problema. Pensaba haber puesto un eslabón de unión en la cadena que queda suelta y soltar el cacharro poco a poco, pero es imposible. Yo creo que va a ser mejor tirar con una polea de cadena. Una de estas es habitual. Vamos a ver. Bueno, esto es realmente difícil, aunque divertido. Ha sido el fracaso número 2. He puesto dos barras de 2,2 centímetros de diámetro clavadas en el tronco. Es decir, he preparado un agujero y he puesto la cadena más fina, pero doble, aquí, que aguanta más que la otra sencilla. Aquí sigo teniendo el fusible mecánico. Bueno, hemos llegado al final de carrera del aparato. La conclusión es que, aunque hemos tirado bastante, las cadenas están tensas, no ha sido suficiente con la carrera esta para quitar el tocón. Se va la fuerza en el tensado inicial y luego, cuando hace falta, pues ya no tiene. El recorrido. En sí mismo, el montaje no parece malo, pero no ha funcionado. Cada vez pienso más que va a ser mejor tirar a mano con poleas que este sistema del tirador de mano. Pero, no obstante, voy a hacer un último intento. Pensando que el problema puede ser que la tensión inicial no era suficiente, he hecho ese montaje para, estando yo solo, tensar lo más posible inicialmente. Voy a hacer otro intento. Ah, se diría que el tocón sí ha cedido, dado que la viga está un poco echada hacia atrás. Vamos a ver. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Esto viene a demostrar que, aunque el procedimiento sí es posible, con las fuerzas que más o menos yo preveía, realmente el tiro, la carrera del tiro, tiene que ser mayor. nuevo intento. La disposición es parecida. Tensión inicial, roldana aquí. Lo distinto es que esta vez voy a tomarme el trabajo de aflojar cada vez el tirador, que es difícil, y volver a poner un eslabón más lejos para poder seguir tirando. Vamos a ver qué tal. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, parece que el chiquitín está casi vencido. Todavía no canto victoria, no obstante, pero bueno, las raíces están ahuecadas del todo. Todo se ha movido alrededor. Eso, lo que cuelga de cadena, es en total lo que he tenido que tirar. Luego lo mido y así separa otra vez las necesidades de tiro que tengo. El aparato, la viga principal, está demasiado inclinada realmente. Voy a ver si me da para arrancarle del todo así o si tengo que hacer todavía otro montaje o algo más. Pues vamos a verlo. Bueno, pues ya sí que me lo creo. Hemos arrancado el tacón. Vamos a ver qué cosas se podrían mirar. El agujero, como no. Bueno, aquí las barras. Estas barras, evidentemente, no se iban a doblar. Y tenemos un bonito tocón para hacernos un llavero. ¡Suscríbete al canal!